...ha estado haciendo en Colombia. Primeramente quiero agradecer al Señor porque en su gracia nos concedió poder conocer el Evangelio de la Biblia y poder estar participando de la evangelización mundial en nuestros días. Es algo supremamente grande que el Señor nos ha concedido y estamos muy agradecidos por todo esto que el Señor ha hecho con nosotros los colombianos que estamos aquí con los que están allá y también con lo que el Señor está haciendo por toda la tierra. Es algo supremamente importante lo que el Señor está haciendo por todo el mundo. Y en segundo lugar quiero agradecer inmensamente una vez más al Pastor Cho, a su esposa, su familia y a todos los pastores y pastoras de Corea y hermanas y hermanos que han determinado dar su vida por la salvación del mundo. es algo supremamente grande, admirable y que cada día lo podemos ver con mayor profundidad el corazón que ellos tienen para la evangelización del mundo. Lo he dicho varias veces, lo digo nuevamente hoy, ellos hubieran podido quedarse tranquilos allá en Corea disfrutando de toda esta bendición. Tienen un país maravilloso, país desarrollado con muchísimas comodidades. su nivel socioeconómico es muy alto y hubieran podido quedarse disfrutando de toda esta bendición en Corea, pero no lo hicieron así por obedecer a la voluntad de nuestro Padre Celestial y por esto llegaron hasta Colombia un país latinoamericano que está como todos los demás muy lejos de Corea pero hasta allí llegaron para compartirnos el evangelio y yo voy a permitir que los hermanos que están aquí de Colombia puedan testificar un poco de su experiencia personal y lo que ellos quieren en esta hora agradecer al Señor y luego finalmente yo estaré diciendo un poquito acerca de la obra general de Colombia entonces vamos a empezar con los hermanos de Colombia que van a a dar su propio testimonio a contar un poco de lo mucho que el Señor les ha concedido les ha bendecido les ha dado entonces vamos a empezar son no son muchos son siete pastores que van a decir algo entonces vamos a empezar aquí con el Pastor Ricardo bueno que el Señor les bendiga les continúe bendiciendo primeramente quiero dar gracias a Dios con todo mi ser con todo mi corazón por esta preciosa gracia que nos hace partícipes de esta común fe de creer en Jesús como el Cristo gracias al equipo coreano porque vemos como ellos dan su vida como dice el Pastor Enrique desprendiéndose de su comodidad que es lo que mucho nos cuesta desprendernos de nuestra comodidad para salir a llevar este mensaje de nuestras familias pero ellos lo han dejado todo por salir a hacer la obra del Señor en obediencia a esta común fe gracias a también a al equipo de Corea de Cuba que nos han recibido acá que como ellos dicen nos han hecho sentir como su familia los hermanos que con los que hemos podido compartir aquí en Cuba nos han hecho sentir como verdaderos hermanos no hay fronteras no hay límites somos una sola familia y nos han tratado de esta manera con todo el amor y es algo que nos regocija mucho y me pone muy feliz de compartir con todos de ver como Cuba está aprendida con esta fe de ver como Cuba está llevando a cabo esto con tesón y corazón por todas las provincias por todos los pueblos eso es algo maravilloso realmente es algo que nos ha destruido mucho nos estamos llevando cosas muy grandes para nuestro país para ir a compartir cada vez con más vehemencia más furor más ímpetu de este evangelio y poder manifestar realmente lo que ha sucedido aquí en Cuba es una bendición muy grande yo me encuentro allá en en una ciudad que se llama Granada en el departamento del Meta en Colombia eso quedan los llanos orientales por gracia de Dios un día llegó el pastor Enrique Bermúdez al cual también le agradezco enormemente porque ese hombre se dejó se deja usar por el Señor para llevar este mensaje y el Señor permitió que ese día yo escuchase el mensaje de la Biblia el evangelio de la Biblia por primera vez en mi vida al principio aunque no entendía el Señor tenía un propósito determinado conmigo y empezó a orar de acuerdo yo no entendía como digo no entendía lo que sucedía con mi vida el pastor donde llegó la palabra por unos días estuvo predicando que Jesús es el Cristo pero como se decía el pastor Arnold esta mañana se trata de permanecer permanecer aferrados a la fe porque Satanás quiere robar el pacto en todo momento y está atacando esta fe constantemente para que perdamos el pacto nuevamente de ahí el hombre perdió el pastor que donde recibí perdió perdió el evangelio y yo tuve que tomar la decisión de separarme de ese lugar llevándome un nombre en la frente de divisor de hereje y bueno y empezar por aparte con mi familia que gracias a Dios también recibieron de ahí ya llevamos 10 meses en Granada solitos haciendo la obra y fuimos primero a todos los pastores pero ya tenían una una influencia así de que estábamos predicando una herejía tanto a tal grado que nos señalan en Granada por donde a donde quiera que llegamos nos dicen allá van los de Jesús el Cristo y para nosotros eso es un honor eso es un gozo de verdad que nos tengan ese título nos digan allá van los de Jesús el Cristo amén gloria a Dios esos somos entonces ellos creen que nos están quizás ofendiendo con eso pero para nosotros es un gozo muy grande y entonces esto es maravilloso realmente ver como el Señor y al principio el temor de ir a porque yo no era yo no era yo no hacía parte de la congregación no era nada realmente no era nada porque eso era vacío en tinieblas y en desorden era mi vida completamente pero el Señor trajo esta luz que resplandeció y al principio no tenía como llegarle a los pastores no sabía que les iba a decir pero cuando el Señor me ha seguido revelando a través de las lecciones a través de los videos que constantemente es el alimento con el que yo me aferré allí en esta ciudad y algunos pastores como el pastor Alexander Narváez que también le agradezco mucho porque son personas que estuvieron ahí apoyándonos entonces empezamos ya a ir a los pastores y pastores realmente se han opuesto allá en Granada y de ahí nos desplazamos ya a hacerlo a nivel de departamento porque dijimos bueno los de aquí no han querido recibir y ya estaba un poco como desanimado con los pastores y llegamos a Villavicencio que es la capital departamental y allí ya compartimos con algunos pastores y después de haber ido como cinco viajes perdidos llegó la oportunidad en que uno recibió y este le compartió a un hermano que también era pastor y abrieron las puertas para llevar a cabo los seminarios y allí se ha levantado ya la fe de que Jesús es el Cristo y están aferrados estas personas y ya ahorita que en el último seminario entró otro pastor que también está haciendo parte y entonces ya vemos como el señor está haciendo la obra allí en a nivel departamental es algo muy maravilloso es algo muy poderoso y como les digo la experiencia que me llevo de Cuba es algo muy enriquecedor a nosotros como personas algo que fortalece nuestra fe porque esto a veces el enemigo trata de apagarla y aquí eso es un ejemplo aquí las personas nos han nos han conmovido nos han incendiado estoy muy gozoso de compartir con los cubanos estoy muy gozoso de compartir con todos y cada uno de los hermanos con los que he podido compartir me siento nutrido espiritualmente fortalecido entonces me llevo una grata experiencia aquí es como el pastor Arnold tiene organizado de una manera una mesa de trabajo muy bien hecha gracias al Señor al Dios del cielo toda la honra y la gloria sean para él en todo momento entonces que el Señor les continúe bendiciendo bueno el Señor Jesús el Cristo les bendiga a todos estoy muy agradecido con el Señor y feliz de estar acá agradecido con Dios por la oportunidad que me ha dado de recibir esta grandísima revelación agradecido con Dios por el Pastor Cho y el equipo coreano porque han sido de mucha inspiración para nosotros el Señor hizo algo especial en mi vida y es un modelo a seguir dejar su tierra dejar sus comodidades dejar aún la familia en algunas ocasiones para ir a pasar dificultades incomodidades no por este lugar únicamente porque cuando he viajado a otros lugares también uno sale de la casa esa a sufrir la comida el baño la cama todo es diferente y es a veces incómodo entonces dejar todo eso para traer la palabra a regiones donde no van a valorar el mensaje o donde no las quieren recibir eso es de admirar en lo personal me motiva mucho el que puedan salir con toda la familia eso es importante en este viaje mi esposa quería venir pero por razones de salud no pudo y mi hijo el menor tiene muchos deseos de aprender idiomas y él dice yo me sueño que usted vaya predicando por el mundo y yo le interpreto entonces eso me me motiva mucho a seguir y eso es inspiración de que viene de Corea del Sur bueno también agradecidos con el señor por el equipo cubano que desde el año pasado que les conocimos en Venezuela me dejaron marcado de verdad que no veía la hora de estar aquí y abrazarlos a los que conocí allá en Venezuela y me enseñaron una lección muy importante y es que la fe de la iglesia primitiva se ve ahí reflejada ellos no dicen ser suyo nada de lo que poseen todo lo comparten el uno se lo entrega al otro lo que necesite y son desprendidos allá en Colombia tenemos una expresión que dice se saca la comida de la boca para dársela al otro y eso lo vi con los hermanos cubanos que han sido muy especiales y el estar aquí ver las condiciones como hacen las cosas como se mueven es para mi un desafío muy grande porque en nuestros países tenemos muchas más comodidades y a veces las limitaciones ni siquiera son el transporte o la alimentación o el hospedaje son otras cosas que tienen que ir pasando a un segundo plano porque lo importante es transmitir el mensaje antes de que me llegara la revelación a mi vida soy tercera generación pastoral entonces toda mi vida la he pasado en la iglesia formado como pastor entonces desde niño ya uno sabe todos los demás niños de la iglesia pueden correr brincar el hijo del pastor no tiene que estar ahí sentado hermano usted es ejemplo usted es el que tiene que poner la marca entonces fue muy duro cuando llegué a cierta edad de ver como mi abuelo sufrió y mis padres también sufrieron yo dije no yo no quiero ser pastor le quiero servir al señor pero no de pastor sin embargo cuando el señor realmente lo ha escogido uno para esto no hay escapatoria entonces he entendido que si le digo sí al señor el señor dice bueno vamos para adelante y si le digo que no me dice igual bueno vamos para adelante porque cuando Dios quiere hacer algo lo hace por encima de lo que sea entonces estamos en una misión donde se llenan la boca o nos llenábamos la boca confesando que teníamos la sana doctrina que teníamos el evangelio completo que teníamos pues mejor dicho no nos faltaba nada pero en realidad nos faltaba todo porque no conocíamos que Jesús era el Cristo esto lo he dicho en otras ocasiones ahora he recibido de parte del señor mucha más fuerza para continuar compartiendo esta palabra Hernando que ha sido mi amigo y hermano desde hace mucho tiempo que vivimos juntos me llamó y me dijo hermano hay algo muy especial para usted véngase para Yopal y compartamos que viene un equipo de Corea y eso y lo otro le voy a mandar un video y me lo mandó entonces yo me siento en la computadora mirar el video entonces yo no entiendo nada y yo bueno pero que es esto y vuelvo y lo veo nada entonces Hernando me decía hermano entonces los tiquetes están baratos hágale entonces yo le respondía al otro día a los dos días le voy a mandar otro video yo veía el video no entendía nada pero ese año en el 2015 al principio de año el señor nos dio una palabra de que la iglesia estaba cumpliendo 50 años y el señor me dio una palabra de que iba a ser algo tan grande que en 50 años no se había escuchado ni se había visto entonces todos los meses será que será se acabó este mes que será siempre a la expectativa y de tanto como dilatar la conversación con Hernando sentí de parte del señor y donde sea esto entonces ahí mismo fui prendí el computador y compré el tiquete le escribí a Hernando hermano espérenme que ya voy para allá llegué a Yopal cuando iba saliendo mi esposa me dice no se vaya y yo pero como que no se vaya si ya tengo pasajes y tengo ya todo listo y se puso a llorar no se vaya no se vaya y yo ay ahora yo que hago aquí y ella llorando igual yo no voy a perder el avión me fui entonces me apagó el celular no me pude comunicar con ella viernes sábado domingo lunes incomunicado básicamente todo el todo el seminario ahí y el mensaje del seminario era todo estar resuelto y yo era ahí en esa lucha resuelto y ahora quien llega a la casa sin embargo esos días fueron tres días que no pude dormir porque con Hernando en el día muchas inquietudes Hernando venga a ver una o dos de la mañana hablando hablando y ahí me acostaba a dar vuelta en la cama y que es esto que es esto después entonces al otro día dele otra vez conferencias juegue fútbol a la medianoche para la casa hablar otra vez más cansado pero no no podía conciliar el sueño porque Dios en ese fin de semana desquebrajo y derribó estructuras religiosas que tenía por toda la vida en mi vida entonces eso hizo que que fuera difícil el asimilar cosas de ahí para adelante empecé como a a ir creciendo más en el mensaje con los audios en la memoria en el carro los tengo y siempre los voy escuchando a veces el hijo mío me dice ay pero papá ese ya lo escuchamos y ya bueno tranquilo le pongo el siguiente y seguimos pero todo el tiempo estoy escuchando estoy compartiendo la palabra con otras personas mi esposa a veces me dice pero usted como hace para memorizarse tantos versículos y todo eso yo no sé pero como el uno y al otro estoy compartiendo lo mismo entonces ya eso se va quedando grabado en mi corazón Dios nos ha dado la posibilidad de compartir esta palabra con otros unos no han creído unos no han querido recibir otros sí y ha sido una inmensa bendición tengo un testimonio en particular que nos llamó mucho la atención el pastor Juan hace parte del equipo de trabajo en la iglesia y entonces el pastor era de una denominación muy legalista y cerrada en Colombia entonces está él solo y un discípulo empezamos a compartirle a la semana siguiente el discípulo ya no volvió pero él sigue duramos un mes desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía cada 8 días solo con la lección número 1 y el hombre le compartíamos no espere espere que quiere decir esto o sea que entonces fue muy especial ver como el hombre llega a un punto donde dice no de verdad yo no he nacido de nuevo y seguimos el proceso con él y el hombre en una de esas dice ojalá que el pastor de la autoridad de él se muriera para que no le haga más daño al pueblo de Dios el pastor Juan y yo quedamos así como uy que pasó aquí lo que él estaba declarando y siendo libre por la palabra entonces ahí comprobamos que conoceréis la verdad y la verdad los hace libres y fue un proceso muy bonito ver como el hombre fue creciendo y se aferró tanto a esta palabra y en otros lugares también hemos visto personas que aman esta palabra y están dispuestos a darlo todo un pastor se sale de la cobertura y la esposa vende seguros para ayudarse un poquito económicamente están visitando pastores de mi zona y me dice pastora usted lo conocen mucho yo si ah pero todo el mundo habla mal de usted de lo que usted está enseñando todo el mundo habla que usted está enseñando cosas raras que usted está enseñando herejías y después me dice nosotros queremos que nos dé la cobertura queremos trabajar con usted entonces empezamos a trabajar juntos y en las reuniones hablamos como nosotros hablamos de este evangelio de una cosa y la otra y ellos detienen no 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 espere como así que este evangelio es que es el evangelio o es que ustedes están predicando otro espere espere con calma nosotros le vamos a ir explicando cada que decíamos algo reaccionaba no 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 espere como así es que habemos gente muy buena y habemos gente que hemos hecho las cosas bien y todo eso pero el me había dicho que donde estaba y se salió llevaban 15 años y el reconoce que eso si era una secta porque hacían les hacían tocar el saco ungido que pasen por debajo de un telón ungido que al apóstol le tienen que decir papá porque si no entonces no tienen la paternidad y una cantidad de cosas que tienen que ir a que los activen no sé en dónde y entonces ellos mismos reconocían que no estaban bien pero tampoco querían aceptar que lo que les estábamos mostrando era el camino correcto ahora después de haber compartido con ellos son defensores de esta fe y eso a nosotros nos motiva a seguir adelante tenemos varias iglesias que hacen parte de una reunión que nosotros tenemos semana tras semana donde estamos aprendiendo las dos elecciones donde estamos reforzando las 21 las 27 tenemos todo el material a disposición de ellos con ganas de seguir trabajando fuertemente y de seguir impactando muchas vidas para la gloria del señor todo esto que sea para la gloria del señor amén buenas tardes mi nombre es Alex soy de Colombia bueno pues primeramente muy agradecido con Dios por estar aquí en Cuba es mi primera vez en Cuba y sé que Dios me trajo a mí aquí con un propósito es para que abra más mis ojos en cuanto al evangelio al evangelismo y a lo que verdaderamente es la fe el consumado es que yo creo que es lo más importante para nuestras vidas he aprendido mucho aquí en Cuba estoy muy agradecido con todos los cubanos tienen un lindo corazón la pastora todos los cubanos todos los pastores con los hermanos de Corea el pastor Cho agradecidos por estar aquí y hacer parte de este equipo también bueno voy a contar algo de mi experiencia personal en el momento en que recibí el mensaje yo no he sido cristiano como el pastor Alex que yo a los 18 años aproximadamente comencé una vida por decirlo así cristiana pero de una manera muy religiosa el pastor Bermúdez siempre ha sido mi pastor fue quien de alguna otra manera me llevó a conocer la religión porque no era el evangelio entonces comencé yo a asistir a la iglesia y a ser parte del ministerio que él tenía que era un ministerio de cierta manera grande en el país un ministerio donde se movía con poder milagros y prodigios entonces cuando yo comencé a ir a la iglesia yo hice parte de este ministerio era la persona que hacía el trabajo de él tomaba fotos y grababa entonces siempre estaban todos los recorridos a nivel nacional donde fuéramos el ministerio el pastor ha sido escritor también le ayudaba a vender los libros dice que él ha escrito un libro que se llamaba El camino perdido pero ni el escritor ni el que lo vendía sabíamos cuál era el verdadero camino perdido entonces estábamos igual y comenzó y llegaron los pastores de Corea nos hablaron de los pastores de Corea yo estaba en el momento ahí con el yopal lo recibimos y la verdad yo sabía que religión estaba viviendo dentro de la iglesia yo también hago parte de la alabanza pero estaba dentro de la iglesia hacía muchas cosas entre comillas para el señor pero en mí había un vacío que no lo podía llenar nada entonces escuché el mensaje de los pastores de Corea y está el pastor Giovanni que estaba junto a mí una hora escuchando la conferencia y yo le dije a Giovanni esto era lo que verdaderamente se necesitaba y ha caído ha encontrado una respuesta con esta palabra los coreanos dicen que no conocemos el evangelio que estamos perdidos y todo eso entonces fue una respuesta y la verdad me emocioné mucho y yo estaba pendiente en el pastor cuál era la reacción en cuanto a todo eso porque yo sé en qué estábamos y qué era lo que vivíamos como congregación y como ministerio entonces yo veía la reacción del pastor y lo veía muy impactado por la palabra y todo eso entonces fue muy impactante y de ahí verdaderamente cambió mi vida porque yo no quería nada con con el ministerio ni hablarle ni compartirle a nadie del evangelio de lo que tenía en el momento porque entonces desde ahí comenzó una revolución en mi propia vida un evangelio que transformó mi vida y desde ahí los pastores de Corea sellaron al pastor Bermúdez y nos dejaron con la iglesia totalmente revuelta entonces se nos llevaron al pastor y los que habíamos entendido de alguna otra manera el mensaje o los que habíamos comenzado a recibir la revelación nos tocó ponernos al frente de una revolución que nos decían que habíamos aceptado una doctrina errada que nos habíamos vuelto jesús solos jesuitas hasta terroristas y entonces mientras el pastor salía con el equipo coreano nosotros estábamos ahí en esa lucha y por gracia de Dios nos ayudó y pudimos permanecer en esta fe y hasta el día de hoy estamos ahí compartiendo el evangelio de que Jesús es el Cristo y ha sido hecho parte también de salir a toda Colombia fui a Venezuela a llevar este mensaje Colombia no tiene el evangelio Colombia tiene religión y ha sido un poco muy difícil porque se han se nos han levantado y se han rechazado mucho esta palabra nos han dicho de todo pero eso ya no es un problema para nosotros sabemos de que que es la obra de Dios que es la obra del Espíritu Santo y que Él va a cumplir la evangelización mundial en nuestros días y es por eso que estamos aquí con esta fe y seguiremos hasta que el Señor podamos preparar el regreso para que el Señor vuelva nuevamente aquí por todos los que creemos que Jesús es el Cristo entonces hay mucho que contar pero el tiempo es limitado Dios los bendiga y muchas gracias Dios los bendiga mi nombre es Juan Guillermo vengo de también de Colombia de la ciudad de Medellín es una experiencia maravillosa y quiero agradecerle primeramente a Dios que nos permite estar aquí al equipo de Corea de verdad que que es un gran ejemplo pero igual lo son las demás delegaciones Cuba nos llevamos en el corazón toda la atención de verdad que este viaje de turismo fue especial y ha sido maravilloso para nosotros y de todas las delegaciones porque vemos que somos una sola iglesia y es la iglesia de Cristo particularmente quiero decirles que hago parte de la iglesia donde estaba el pastor Alexander él es el pastor principal yo soy el copastor él dice que yo soy el hombre de confianza que era su hombre de confianza y cuando él iba a venirse para acá me dejó encargado a la iglesia y aquí le llegué yo no sé que tanta confianza ya me va a tener pero él no se esperaba que yo estuviera acá pero bueno la gloria es para el Señor porque hemos entendido realmente que nosotros somos discípulos mundiales y eso fue algo que marcó mi vida porque uno muchas veces piensa que es solamente su casa su región y de pronto los que son copastores entienden un poquito esto y uno dice bueno estamos bajo sujeción y debemos estar allí pero la verdad es que la experiencia ha sido muy bonita en la iglesia porque cuando él sale pues yo me quedo hay veces que él se queda y yo salgo entonces no hay una envidia no hay nada no hay una rivalidad sino que estamos haciendo la obra de Dios y hemos entendido que somos consiervos y que juntos estamos haciendo la evangelización mundial eso como les digo marcó mi corazón porque entender que no somos discípulos locales sino mundiales es es esa revelación y parte de esa revelación del evangelio entonces ha sido muy especial lo que ha pasado allí en Colombia y en Antioquia donde nosotros estamos aquí le dicen provincia nosotros son departamentos en el departamento de nosotros Antioquia es uno de los más grandes del país y hay 125 municipios de esos nosotros teníamos como lema que íbamos a alcanzar todos los municipios y yo pensaba pero ¿cómo vamos a hacer esto? es que son 125 municipios y el Señor ya viene en mis días no nos va a alcanzar pero hemos entendido que la evangelización no la hacemos nosotros que el Señor es el que está haciendo la evangelización y Él añade a la iglesia a los que han de ser salvos así que hemos estado en esa carrera buscando los dignos buscando realmente aquellas personas que se apropian de cada región hemos así para cortar un poco el testimonio hemos alcanzado una pastora en Montería en la región de Córdoba esto es la zona costa del país esta pastora cuando nosotros llegamos hacemos un recorrido por una hermana de la iglesia que nos está diciendo yo tengo un hijo pastor en la ciudad de Montería ¿por qué no lo visita? entonces organizamos una gira y nos fuimos como con bueno la primera vez fuimos nomás nosotros tres y la hermana y organizamos hablamos con él y en esas invitaron a la pastora la pastora recibió fue la única que recibió ella se llama la pastora Linda de hecho cuando llamábamos ¿cómo les fue? no, estuvimos donde la pastora Linda ¿y por qué le dicen Linda? es que así se llama fue algo muy especial pero esta pastora recibe el evangelio nos hospeda allí y dice yo quiero que traigan el seminario y lo organizamos y volvimos una segunda oportunidad estuvimos con el pastor Hernando y con el pastor Alex estuvimos allí en Montería de hecho los pastores quedaron muy ofendidos y ellos dicen ustedes vinieron a ofendernos ustedes vinieron realmente a tratarnos mal pero lo único que estábamos haciendo era predicando el evangelio era mostrando el evangelio realmente testificando ese evangelio de hecho esta pastora iba a cerrar la iglesia y ella no tenía ya razón de tener más la iglesia pero cuando recibe la revelación ella dice definitivamente cual cerrar ahora es que empieza la iglesia realmente y está apropiándose de toda la costa estuvo con nosotros en Barranquilla allá con el equipo de Corea antes de llegar aquí a Cuba y fue algo bien especial otro pastor en Bogotá que fuimos también unos muchachos que lo normal es que cuando la palabra llega a una iglesia el pastor que la recibe pues las ovejas se van yendo de la iglesia porque no reciben el evangelio eso nos ha pasado pero lo particular aquí en Bogotá es que el pastor fue el que dejó la iglesia no fueron las ovejas sino el pastor fue el que dejó tirada la iglesia entonces ellos quedan en el aire y nos llaman y les llaman al pastor Alexander le dice bueno y entonces nosotros que hacemos es que este es el mensaje entonces nos pidieron cobertura estamos trabajando con ellos en Bogotá también ellos están abriendo en Santa Marta ya tienen un lugar allí y han estado compartiendo a grosso modo esto es lo que está ocurriendo allí en Colombia en Antioquia y queremos de verdad seguir aprendiendo cada día más para poderlo hacer en nuestro país y en el mundo entero eso lo tengo en mi corazón y bueno hasta que el señor venga o que el decida pero que realmente esta es la vida de nosotros Dios lo bendiga muchas gracias Gloria a Dios Dios les bendiga mi nombre es Giovanni García hago parte o mejor copastor de la iglesia del pastor Enrique Bermúdez bueno estoy muy agradecido con el señor por este privilegio el poder estar acá en Cuba es un privilegio muy grande de parte de Dios ver todo lo que Dios está haciendo en este país así que muy agradecido primeramente con él porque esta es la gracia de Dios no es por otra cosa no es porque uno sea buena persona o sea inteligente sabio sino que es la gracia de Dios en cada uno de nosotros y también muy agradecido con los pastores de Corea por dar su vida darlo todo para la evangelización mundial y así poder llegar a nuestra ciudad a nuestro país y a nuestra iglesia también un agradecimiento muy importante a los pastores a los hermanos de Cuba que nos han recibido de una manera muy muy maravillosa es muy lindo ha sido muy lindo todo muy especial allí en Bauta donde estuvimos estaba como en mi casa no tenía necesidad de ninguna cosa muy bien y bueno todo todo esto Dios está manifestando Dios está haciendo la obra bueno como mi testimonio de niño voy a hacer un poco rápido mi sueño de niño era ser sacerdote luego a los 17 18 años conozco el evangelio aunque no me gustaba no lo aceptaba porque mi sueño era ser cura pero por la gracia de Dios bueno tal vez en ese entonces no sé si era la gracia de Dios pero pude reconocer de que ese sueño era equivocado era errado y ahora el Señor me permite creer que Jesús es el Cristo me permite abrir mis ojos abrir mi mente mi corazón y poder aceptar este evangelio el único evangelio el evangelio de la Biblia el evangelio que salva el evangelio que da vida el evangelio que es el hijo de Dios que habla de que Jesús es el Cristo entonces esto verdaderamente transformó mi vida aunque mi familia no porque se fueron de la iglesia se fueron criticando hablando mal no pudieron entender no lo pudieron creer pero Dios me dio la gracia para permanecer firme para estar a pesar de todo esto porque pues la familia hace parte de a veces de lo sentimental de nosotros los seres humanos y cuando es la familia de pronto uno como que tiende a a prestarle atención a la familia verdad pero Dios me dio la gracia para estar firme aún así algunos de los que se fueron de la iglesia dijeron bueno si usted se sale nosotros le ponemos un sueldo para que haga parte bueno de otra iglesia pero es lo que cuando uno recibe verdaderamente la revelación el evangelio eso no hay marcha atrás eso no no se puede cambiar no se puede hacer otra cosa pues era pastor de jóvenes y había un joven que pues ya se le había compartido el mensaje y él estaba compartiendo el mensaje y él decía que creía que Jesús era el Cristo entonces vivíamos en la misma casa o en la en la familia con la familia todavía y y él un sábado le dije que compartiera a los jóvenes y el mensaje que él dio es que si todos se iban de la iglesia y él y si él fuera uno de los dos que quedaran él quería ser uno de esos dos al día siguiente le dicen bueno si usted sigue en esa iglesia tiene que irse porque aquí no lo vamos a recibir entonces si usted sigue allí debe de irse de la casa y él pues dijo no es mi familia pues yo me quedo mejor no voy más a esa iglesia y él me dice y el mismo mensaje es para usted y luego me dice usted que va a hacer yo le dije pues no sé yo partiene varios puentes en algún lado pero yo sé lo que he creído yo sé lo que he recibido y no voy a hacer otra cosa porque esto es de Dios y así en todo esto Dios se ha manifestado de una manera muy maravillosa y lo que he podido aprender aquí en Cuba es ver la verdadera fe y algo que por lo cual la misericordia de Dios y el propósito de estar en este lugar es que mis ojos sean más abiertos es que verdaderamente pueda creer más es que verdaderamente pueda entender de que es Dios quien está haciendo la evangelización yo antes quería que todos a los que les compartía creyeran le daba con con tanto interés como explicarles también quería darles todas las lecciones pero no entendían y yo quería que todos creyeran pero a veces me frustraba porque decía pero por qué no creen por qué no pueden entender y me preocupaba porque decía será que es que no expongo bien será que es que será que es que no no les comparto bien el mensaje porque no creen y luego Dios me da a entender de que es que no es uno no es no somos nosotros por mejor que le compartamos a una persona si no es digno si no recibe si no es de parte de Dios no hay cambio no no pueden recibir lo único que debemos de hacer es compartir el evangelio fue lo que pude entender es que debía de testificar creyeran o no creyeran eso era lo que debía de hacer es testificar que Jesús es el Cristo testificar del evangelio a toda criatura y lo demás ya Dios se encarga y bueno pude descansar parte en eso y ha sido un tiempo muy muy maravilloso todo este tiempo que Dios me ha dado esta gracia en la iglesia allí en Yopal poder trabajar con todos los hermanos con todos los discípulos que están recibiendo esa revelación y se están fortaleciendo y este tiempo es un tiempo muy maravilloso muy agradable estos días de estar aquí de compartir con todas las naciones que están representadas aquí poder ver los testimonios los mensajes lo que Dios está haciendo en cada país lo que Dios está haciendo en cada persona lo que Dios está haciendo en cada iglesia en cada pastor esto es muy maravilloso esto verdaderamente podemos o en lo personal verdaderamente me voy con una fe mucho más grande porque bueno para terminar mi testimonio antes de venir acá había un seminario en Villavicencio a como a cuatro horas de Yopal y no iba a poder ir porque no tenía el dinero ese día que bueno los hermanos que iban a las dos de la tarde todos salían todo el grupo y bueno no me alcanzaba el dinero como a las nueve de la noche solo alcancé para un transporte de ida pero el de regreso no me alcanzaba yo bueno me voy le dije a mi esposa me voy al seminario y bueno no sé de regreso de alguna manera lo hago estando allí puedo entender de que verdaderamente no es por la economía no es por lo que uno tenga como dije antes no es por la capacidad es la misericordia de Dios y aún así que yo no iba a ir aún mi esposa fue al seminario porque llegué estando allí en la ciudad de Villavicencio la llamé y le dije bueno debes traerme la maleta y el pasaporte porque voy a viajar a Cuba y ella me dice bueno pero como si no tiene dinero y no tampoco como yo voy a ir sino si hicimos todo lo posible para poder asistir los dos y no le dije no sé resuélvalo como pueda pero llegué lo más pronto posible aquí al seminario y bueno pude ver que es Dios cuando le creemos aunque estaba siendo incrédulo y dije lo único que pude decir señor perdóname porque soy muy incrédulo no no tuve otra cosa que hacer sino buscar un lugar por allá solo y pedirle perdón porque estaba siendo incrédulo es que no suceden más cosas es porque somos incrédulos y lo que está sucediendo aquí en Cuba es porque realmente han creído al evangelio de la Biblia y esto es lo que nosotros podemos llevarnos a nuestros países es esa fe es que verdaderamente debemos creer que Jesús es el Cristo debemos creer al evangelio de la Biblia y testificar hacer la voluntad de Dios bueno muchas gracias Dios les bendiga buenos días primero que todo pues dale gracias al señor por la oportunidad de haber conocido el evangelio que es lo más importante agradecer al señor por haber permitido que el evangelio llegara a Colombia yo fui parte como el pastor Enrique de la misma misión y estando en esa misión fuimos parte de que de Yopal se entrara con hacer una denominación en Venezuela pero era una religión y ahora Dios permitió estando al lado de él pudiéramos también entrar a Venezuela pero con el evangelio fue algo maravilloso poder estar allí también y ser parte de ese equipo estando un domingo que nos fueron a visitar los pastores el pastor Gladys y el pastor Bermúdez a Arauca estábamos hablando y la pastora decía que se estaba comunicando con unos pastores de Corea vía Sky el pastor Enrique yo dije uy que bueno pastores de extranjeros económicamente dije es muy bueno dije es fascinante la pastora nos tomó aparte y hablaba con mi esposa conmigo y dialogábamos y decía no se preocupen Dios va a orar grandemente si alguna bendición viene para Yopal nosotros le vamos a dar para Arauca yo decía que bueno porque cuando uno cuando personas del extranjero llegan al país y si es posible llegan a la congregación uno lo que más espera esa ayuda económica a uno muchas veces no le interesa ni lo espiritual sino la economía como levantar el templo como ayudar económicamente para poder solventar cosas económicas terrenales ese era nuestro concepto hablando con la pastora Gladio nos dijeron tienen que ir bueno fuimos mi esposa no pudo ir me voy en mi moto con mi hijo nos fuimos a Sayopal bueno Dios sabe el camino como nos toca y llegamos allí y estuvimos en la conferencia ya ellos habían estado un día antes allí en Yopal y fue algo maravilloso lo que ellos dicen y nosotros pudimos llegar al otro día y cuando yo comienzo a escuchar esta palabra yo me gusta sentarme pues siempre entre la primera y segunda silla hilera y pues siempre me gusta estar muy atento y estaba yo ahí atento quizás no sé pienso yo como aquel cojo que estaba en la entrada de la puerta de la hermosa esperando recibir algo de aquellos dos que iban rumbo hacia ese lugar y yo estaba allí con ese deseo cuando escucho que estaban hablando del núcleo de la Biblia Mateo capítulo 13 al 20 yo dije pero esto parece que ya yo lo di hace 8 días atrás un domingo pero dije pero voy a ver que lo que hay aquí que yo no di y comencé a escuchar y a escuchar y a escuchar y cuando algo llegó a mi vida y dije wow yo necesitaba esto entonces cuando uno entiende que el Señor le impacta a uno con la palabra y se le es revelada la palabra yo quizás estaba como Pedro cuando el Señor vuelve y pregunta y vosotros quien decís que soy yo yo estaba allí escuchando atentamente y con el corazón deseoso de saber porque ellos tanto decían que Jesús es el Cristo yo decía aquí hay algo que yo no sé aquí hay algo que yo no entiendo pero sin embargo mi corazón estaba muy deseoso deseaba demasiado saber porque ellos anunciaban tanto solo a Jesús el Cristo hasta que el Espíritu Santo abrió el entendimiento de mí y se me fue aclarada la palabra gracias Señor entonces agradezco esto a Dios por haber permitido que los pastores de Corea Dios les hubiera mostrado esto en nuestros días y que ellos pudieran traer este mensaje a las naciones para que las naciones sean salvas por el Señor amén entonces llego yo me voy contento con el Evangelio de poder con la palabra revelada llego a mi casa llego a Arauca y digo este es el mensaje definitivamente esto hay que darlo teníamos un compartir con la iglesia una iglesia de Venezuela íbamos cada ocho días o cada mes hacíamos cultos de explosión de sanidad de milagros y también hacíamos compartir de la cena del Señor un día allá otro día acá y así íbamos y compartíamos yo recibí el mensaje y me tocaba por gracia del Señor ir a compartir allá a Venezuela en el Amparo Venezuela todavía el pastor de Venezuela que está ahorita a cargo de Venezuela no tenía este mensaje entonces yo voy allí y me dan la palabra para darla y yo dije pues que voy a dar no tengo más que dar sino solo a Jesús el Cristo y comienzo a exponer en medio de tres pastores cuatro pastores que estaban allí y comienzo a dar la palabra y yo sí que mirándome muy sorprendido de que mi mensaje cambió en menos de ocho días porque hacía ocho días atrás habíamos hecho campaña en el Amparo y yo fui el que prediqué y el Señor obró y en ocho días después doy un mensaje totalmente diferente y ellos me miraban raro hasta el punto que después comenzamos y después ya eso se fue rompiendo y se rompió hasta tal punto que ya nuestra amistad se perdió la última vez que fuimos fuimos a visitarlo con mi esposa por poco nos pegan la esposa de los dos pastores casi nos pegan a mi esposa y a mí nos trataron de secta nos trataron de hereje de blasfemos dijeron una cantidad de cosas mi esposa salió muy triste salió llorando yo la miraba y yo no sabía que decirle al principio más después en el camino le dije a esto es lo que te vas a enfrentar ahora en adelante conmigo a esto es lo que tú tienes que esperar de ahora en adelante si quieres seguir dando un evangelio de verdad porque esto te va a afectar mucho y esto va a romper mucho en nuestro corazón y así fue hemos por gracia del Señor hemos podido dar en la iglesia hemos podido dar en la iglesia la palabra algo glorioso pasó la iglesia más de la mitad se fue fue algo maravilloso glorioso y después de que se fueron algunos todavía no contentos yo creía que ya habían entendido vuelve y se va otra tanda hasta el punto que quedamos 10 en este momento habemos 15 y damos gloria al Señor damos gloria al Señor porque la última se fue no hace menos de dos meses y dije una de las que predicaba Jesús el Cristo de la que yo dije esta es una líder y no era líder estaba camuflada ok entonces al venir aquí damos gloria al Señor y mi corazón se llena de alegría primero por la experiencia tan hermosa antes de salir de Arauca a Villavicencio al seminario mi mano izquierda se hinchó completamente no podía me vine en la moto desde Yopal hasta igual como el pastor Guillermo desde Medellín hasta Villavicencio y bueno eso fue agua en el camino bueno Dios mío se me ha hinchado la mano y no me cerraba para poder manejar el vehículo sin embargo llegamos allí mi mano se me inflamó mucho y yo le dije al Señor bueno Dios lo importante es que llegue no importa la mano mi corazón antes de salir mi deseo antes de salir yo le dije a mi esposa mi amor tengo como ganas de llevarme el pasaporte ella me dice y usted para que va a llevar eso yo le dije no se tengo ganas de llevarme no tenía ni idea que iba a venir en mi corazón había el deseo mire lo que sucedió había terminado unos créditos que estaba pagando y había solicitado un crédito para poder venir con mi esposa a Cuba dije vamos a ir a ayudar a Cuba a la evangelización vamos a pagarnos nuestros pasajes vamos a sacar el crédito porque ya lo había pagado pero sucedió algo me atrancaron el crédito salí reportado no supe como pero se atrancó todo no pudimos conseguir el dinero una persona nos iba a ofrendar una plata para poder también viajar le iban a pagar un poco de más de 100 millones y tampoco se los pagaron entonces todo se atrancó yo dije señor pues gloria a Dios nuestro deseo de ir y mi deseo está ahí pero señor si tú no quieres que no vayamos pues bueno señor Arauca y Colombia todavía necesitan evangelización y aquí estamos entonces en mi corazón ese sábado que nos madrugamos a venir estaba el deseo de traerme el pasaporte sin embargo no me lo traje y me vine llegamos a via licencio el pastor me dice pastor como se encuentra yo le dije vengo algo enfermo desde hace dos días estaba un poco enfermo sin embargo yo no le demuestro a mi esposa ni a nadie que estoy enfermo si toca toca si toca se le le hago entonces ella no se da cuenta si yo estoy enfermo no le demuestro nada yo soy el mismo estando enfermo como estando de la misma forma bien entonces cuando le digo al pastor le digo tengo la mano un poco inflamada y me dice el pastor no se vaya a enfermar yo sin embargo dije ah bueno gracias a Dios por preocuparse por mi más nada cuando después mi esposa sale estamos cenando me dice trajo el pasaporte eso me impactó yo le dije no lo trajo pero el señor me ha hecho el sentir de traerlo y yo no entendí entonces fue algo maravilloso agradezco ahora a los pastores de Cuba de Cuba el pastor el pastor la pastora y no solamente a ellos el pastor Javier el pastor Alberti que nos acogieron allí en Bauta fue algo precioso espero en el señor que Dios permita que ellos nos ayuden el pastor Javier y el pastor Alberti a hacer la evangelización en Colombia porque tengo el deseo que me los lleven a Arauca allá tenemos cuentas que arreglar entonces fue algo maravilloso poder compartir y dar testimonio allí con ellos y que poder testificar de lo que el señor está haciendo en nuestra región en Colombia y ver los testimonios de lo que el señor está haciendo en Cuba y ver como el señor hablábamos con el pastor de Medellín el pastor Juan de que ver de que los pastores de Cuba no tienen la tecnología que quizás los otros países tienen en el momento quizás no tienen la capacidad tecnológica de hacerlo pero están muy organizados y han hecho una organización muy buena en cuanto al planeamiento de la evangelización de Cuba y eso me llevo yo para allí para mí ha sido algo glorioso y les agradezco con todo mi corazón que el señor me les bendiga amén gloria a Dios buenas tardes para todos el señor les bendiga estoy agradecido con el señor por permitirme estar aquí en Cuba con todos ustedes agradecido con el equipo coreano el pastor Cho por todo lo que han hecho por el mundo es tanto que hemos visto solo un poquito también agradecido con el pastor Enrique mi suegro creo que al comienzo se aprovechó de su condición para hablarme el evangelio cuando llegaron los cuando llegó el equipo coreano ayopal yo estaba trabajando en una iglesia como músico yo estudié música y toda mi vida he estado dedicado a la música serví en la iglesia de pastorales cuando sus padres eran los pastores varios años ahí y toda la vida he estado dedicado a la música y al servicio en iglesias y yo pensaba que que conocía a Dios que conocía la alabanza y realmente hubo ocasiones creo yo no sé creo que el pastor Alex se acuerda hubo ocasiones en que la gente decía que hicimos bajar los ángeles ahora uno piensa cuáles ángeles bajarían y cuando llega el equipo coreano ayopal el pastor Enrique me dice que si puedo ayudar a transportar al equipo al hotel claro y hablé con el pastor con el que estaba trabajando y fuimos en los en los dos carros y llegamos al aeropuerto y bueno era mucha gente y precisamente en mi carro quedó muy y nuestro encuentro no fue como muy muy grato muy agradable ese día sin embargo se quedaron en su hotel al siguiente día empezó el seminario el pastor donde yo trabajaba fue al seminario y yo quedé muy sorprendido porque mi esposo que él estaba llorando entonces que él estaba llorando en el seminario y yo que bien estábamos atravesando una crisis económica con mi esposa y ella no dormía la veía muchas veces desvelarse y la primera noche del seminario ella llegó a la casa y me dijo todo está resuelto y entonces se durmió y ahora yo me quedé despierto yo que paso acá entonces al siguiente día me dijo hay unos pastores de Corea que están hablando unas cosas que yo no le puedo explicar pero realmente ese es el mensaje de la Biblia y entonces yo me empecé a reír porque ella me hizo entender que los estaban evangelizando luego me dijo que el pastor Enrique y la esposa mis suegros que ellos llevaban varias noches sin dormir de escuchar el mensaje y entonces yo me sorprendía mucho porque hace muchos años conozco al pastor y sé como como conocía la Biblia como la enseñaba como todo esto y se fue el equipo coreano y mi esposa empezó a hablarme también el pastor Enrique y a mi realmente cuando me hablaban me daba mucho sueño y vuelvo y digo que él se aprovechaba de su condición de sueño y y me hablaba en una oportunidad me habló tres horas y yo tenía que estar ahí escuchando mi esposa me decía usted no respeta a mi papá usted mi papá se pone a hablarle y usted se pone con sueño si usted no cree este mensaje yo no quiero vivir más con usted entonces yo le dije bueno si creo no va a ser por eso y bendito sea el señor mi esposa quedó con unas hojas que los pastores de Corea dejaron en Yopal y una noche yo sentí curiosidad y y empecé a mirar estas hojas como a la una de la mañana y miré las hojas y ella se despertó eran por ahí las cuatro de la mañana yo estaba revisando las hojas y ella se puso como contenta y entonces de ahí para acá yo sentí mucha curiosidad el pastor de la iglesia donde yo estaba él solo se emocionó y lloró un día pero realmente no le fue revelado el evangelio y Dios comenzó a tocar bastante mi vida y buscando en internet como en ese tiempo estaba mucho del material estaba en coreano no encontraba mucho pero mi esposa me mostró una página que había algo que se llamaba como Radio 24 Net algo así y había un video ahí del Pastor Cho de 26 minutos y yo lo escuché y realmente fue como si una cortina se me hubiera quitado de los ojos lo volví a escuchar y lo escuché como unas 30 veces ese video y yo me lo estaba aprendiendo de memoria porque yo quería predicarlo igualito y lo practicaba sin embargo aunque había sido muy impactante para mí aún quedaban cosas que no entendía pero luego finalicé mi proceso de la iglesia donde estaba y compartía ya unas tres veces lo poco que entendía del evangelio lo poco que sabía y como ellos no creyeron era una iglesia de profesionales de médicos prestigiosos abogados ingenieros una iglesia así de esa condición ellos no aceptaron el mensaje yo me fui a la iglesia del Pastor Enrique y en una oportunidad un martes el Pastor estaba hablando de Lucas capítulo 24 yo cantaba canciones de ese pasaje toda la vida lo escuché pero esa noche yo tuve que llorar escuchando en mis oídos la palabra insensatos y tardos de corazón para creer y creo que desde ese día para acá entonces el evangelio entró a mi vida verdaderamente y entonces empecé a escuchar hablar del evangelismo fue cuando le hablé al Pastor Ales he hablado con mis profesores de seminario yo estuve en las asambleas de Dios en Bogotá durante 15 años y conozco mucha gente de las asambleas de Dios y le he hablado a mis profesores de seminario pero cuando nos saludamos me recuerdan me hablan bien pero cuando el tema se torna el evangelio nunca más vuelven a contestar hay un Pastor con el que compartimos con el equipo coreano que es un Pastor en Bogotá también de las asambleas de Dios y él rechazó el mensaje y él se ha encargado de que a donde vamos a tocar las puertas si alguien le consulta él habla negativamente acerca del mensaje sin embargo estamos felices este año el Pastor Enrique empezó a hablar en la iglesia acerca de la oración porque honestamente cuando escuchamos el mensaje del evangelio nosotros pensamos que que es solo decir que Jesús es el Cristo y creo que en Yopal dejamos de orar dejamos de ofrendar de diezmar de todo la gente no quería hacer más nada pero con la revelación del evangelio entonces Dios trajo muchas cosas al Pastor Enrique que empezó a hablar en la iglesia y este año hemos intensificado la oración en Yopal he sido particularmente muy bendecido no entiendo nada de coreano digo como dos o tres palabras pero mirando en Youtube en los canales coreanos entonces he podido ver cuando son las horas de la madrugada en Corea los hermanos están orando he visto al Pastor Cho llorando en vivo llorando y no sé que no entiendo lo que dice pero conociéndolo sé que está orando por el mundo por nosotros y entonces en Yopal este año Dios ha despertado la gente para orar queremos orar más por la evangelización mundial y lo que empezamos a orar fue la oración que Dios quiere que hagamos es que el Señor abra puertas y creo que este año ha sido un año muy importante para Colombia el Pastor Enrique luego va a contar más ha sido un año importantísimo para Colombia Dios ha abierto puertas y creo que se ha llegado a medio país más o menos en estos tres años pero este año ha sido un año muy importante yo estoy agradecido con el Señor porque nos está permitiendo estas puertas y a pesar y a pesar de que como han hablado algunos hemos sido rechazados ya ahora lo disfrutamos disfrutamos el que nos rechacen el que nos hablen mal tengo mucha gratitud con mi esposa porque a diario ella y yo hacemos el movimiento de la palabra antes yo leía y veía muchos programas de ciencia de tecnología pero hace más o menos dos años creo que lo que miro de televisión es demasiado poco prácticamente no no miramos televisión tenemos tres hijos y estos niños han sido una bendición porque ellos escuchan constantemente los los movimientos de la palabra y ellos disfrutan mucho el evangelismo en Yopal hemos salido con ellos a las calles y ellos gritan en la calle Jesús es el Cristo el hijo del Dios viviente y bueno el creer en el evangelio que Jesús es el Cristo y confesar que todo está resuelto nos ha traído también ataques de Satanás este año por contar tres cosas dos veces nos han robado una vez en la casa y otra vez en un almacén que tiene mi esposa de ropa y claro el mensaje que manda Satanás es muy fuerte sigan diciendo que todo está resuelto para que vean pero el Señor ha sido maravilloso este año estábamos también en Argentina con algunos miembros del equipo coreano y el equipo latino y mi esposa me mandó una foto con mi hija con el brazo fracturado entonces bueno yo me fui a hacer la evangelización y dejé a Dios en la casa pero no eso ya está solo es lo que uno empieza a creer pero luego miré una foto un domingo ellos estaban evangelizando mi hija estaba con su brazo enyesado y así andaba por allá en las calles de Yopal predicando que Jesús es el Cristo y es una bendición en estos días yo estaba hablando con ella al mediodía la recogí en el colegio mi hija de cuatro años y me estaba contando papi hoy evangelicé a mi profesora y yo le dije ¿qué te dijo? me dijo que no le gustaba lo que yo le decía entonces una niña de cuatro años está compartiendo el evangelio es una bendición demasiadamente grande vuelvo a agradecer otra vez al pastor Enrique son muchas horas las que él estuvo conmigo a mí me molestaba y yo echaba mano del poco de basura teológica que había aprendido en los diferentes lugares y sin embargo el señor abrió mis ojos y hoy verdaderamente creo que el mundo entero tiene que escuchar que Jesús es el Cristo ojalá que muchos crean es nuestra oración ojalá que muchos crean y hermanos cubanos desanimamos hermanos del Salvador de Argentina algunos ya nos hemos saludado antes les amamos y ver que todavía después de tres años y de todos los ataques estén aquí nos llena de mucho gozo seguimos orando por Corea por el mundo me impresiona mucho algo que el apóstol Pedro dijo en primera de Pedro 5 que los mismos padecimientos se cumplen en todo el mundo y parece que no pero a la final sí entonces oramos por Corea oramos por los continentes donde se están abriendo las puertas y confiamos en el señor que este fuego de la evangelización con el evangelio va a llenar a toda la tierra estoy muy feliz me voy muy contento de la experiencia con el pastor Leonel y el pastor José Raúl también estuve esta semana pasada con la hermana Luz María de México una gran mujer del señor con Alan y con el pastor Orlando de Venezuela tuvimos la oportunidad de acompañar al equipo cubano y es impresionante realmente como Dios tiene puertas abiertas aquí no hay tantas en Colombia como acá tuvimos esa oportunidad de experimentar todas esas puertas abiertas y acompañarles a ellos y ver como la gente les escucha no todos creen pero bastantes personas están creyendo y creo que Cuba como decía el pastor Cho hace unos meses aquí atrás Cuba es una potencia de la evangelización mundial y nosotros estamos ahí también al lado de ellos Dios les bendiga a todos muchas gracias estoy muy feliz de creer que Jesús es el Cristo y vamos adelante Gloria a Dios bueno yo he contado varias veces ya lo que me ocurrió a mí yo he sido pastor por 40 años he estado en estos oficios pastorales y estuve en una de las organizaciones más grandes de Colombia cristianas ayudé a formar todo esto con muchas iglesias teníamos alrededor de 500 iglesias dentro y fuera de Colombia y yo fui uno de sus jefes por muchos años estuve en esa en esa cúpula de mando general de esa organización tan grande y teníamos de todo y todo no nos hacía falta nada materialmente hablando gozábamos de muchos privilegios de muchas cosas iglesias muy grandes algunas de 10 mil de 15 mil personas 3 mil yo pastoreé dos iglesias muy grandes y bueno moviéndonos en todo esto pero dos años antes de que llegara los pastores de Corea aproximadamente yo salí de esa organización algunos asuntos administrativos y entonces yo tomé la determinación de salir de esa organización y estaba pensando quedarme un poco quieto dedicarme un poco a la familia y esposa las hijas los nietos y bueno pensando quedarme un poco más quieto y ayudar a algunos pastores jóvenes que estaban iniciando su ministerio y estaba en esto cuando en el año 2014 ya en el segundo semestre recibí una llamada de un pastor del Salvador pastor que nos habíamos conocido en una conferencia en Panamá los dos estábamos como conferencistas en un evento bastante grande y nos conocimos con él ahí en Panamá y entonces bueno ya y entonces él cuando escuchó que necesitaban alguna persona en Colombia para entrar a Colombia entonces él me refirió a mí y entonces me hicieron una llamada telefónica yo escuché la propuesta y le dije sí era para julio del 2015 yo dije sí yo los puedo recibir pero luego más adelante recibí otra llamada que habían apresurado la entrada a Colombia para febrero y yo les dije que sí que yo los puedo recibir y efectivamente el 23 de febrero del 2015 los pastores de Corea entraron a Yopal Yopal es una ciudad pequeña de Colombia tiene alrededor de unas 200 mil personas no está tan lejos de Bogotá está unos 35 minutos en avión y bueno ellos llegan allá y pues para mí es muy significativo ver que ellos llegan hasta hasta Yopal porque hay muchas ciudades en Colombia pero bueno tenía que ser Yopal y cuando yo vi que llegaron muchos entonces dije uy se cuenta rápidas cuánto puede valer los vuelos no más de más de 20 personas desde el otro lado del mundo vale muchísimo dinero entonces dije esto es impresionante esto y bueno esa noche el acomodamiento porque ellos llegaron los vuelos de la noche los últimos vuelos de la noche y el acomodamiento y todo esto y al otro día los invitamos a una emisora donde teníamos un espacio en radio y eran dos horas pero estaban fraccionadas en 30 minutos cada segmento y entonces el pastor fue el primero que habló yo estaba sentado cerca de él y bueno estaba ahí con mi celular haciendo que escribía algunas cosas pero realmente no estaba escribiendo estaba escuchando que iba a decir el pastor y él habló 30 minutos y en los primeros 30 minutos él habló sobre el evangelio de la biblia y entonces empezó a dar un mensaje bastante fuerte dijo unas cosas muy fuertes en ese mensaje y en esos minutos yo entendí que estábamos haciendo las cosas mal y que no era el único yo yo sabía exactamente que se está predicando en Colombia y en Latinoamérica porque yo estudié teología avanzada fui director de una institución teológica en Colombia por muchos años tiene su sede en Suecia y en Estados Unidos y yo trabajé por muchos años con esa institución como su director y yo sé lo que se enseña en América Latina y lo que se enseña en el mundo porque es la misma teología estudiarla en Argentina estudiarla en Estados Unidos estudiarla donde la estudie es lo mismo las mismas materias cambian un poco de nombre pero son las mismas materias y entonces me di cuenta que estamos haciendo las cosas mal y entonces empecé a sentir el deseo de de arrepentirme porque me di cuenta que había hecho las cosas muy mal demasiado mal y tan pronto tuve la oportunidad de estar solo pues lo hice había invitado a muchos pastores amigos a una conferencia mire vienen los pastores de Corea no los conozco pero vengan y programamos tres días de conferencia y vinieron los pastores a escuchar las conferencias pero pronto me di cuenta que ellos no les gustó el mensaje y empezaron a molestarse a incomodarse y a decir cosas algunos se fueron rápido otros me dijeron nos vamos no nos gusta esto esta es una doctrina errónea pero el clima de todo es que en la noche cuando viene otra conferencia allá donde había más público al terminar la conferencia cosa que ellos casi no hacen los pastores de Corea pero lo hicieron en ese momento si alguien quiere hacer esta oración repítanla y entonces yo repetí la oración en altavoz y a mí me conocían como un pastor relevante yo he estado en puestos muy altos ministeriales en asuntos de iglesias entonces yo repetía en altavoz la oración y entonces ellos se extrañaban de que que le está pasando a este pastor pero lo que estaba pasando es que Dios me estaba abriendo los ojos y me estaban haciendo entender que todo lo había hecho mal y que teníamos habíamos hecho demasiadas cosas iglesias muy grandes y que habíamos logrado muchas cosas y teníamos habíamos tenido más de mil pastores bajo nuestra autoridad pero que todo eso había quedado mal hecho todo eso estaba mal hecho y entonces cuando terminó esa media hora yo le dije al pastor quiero hablar entonces Muz nos hizo el favor de traducir y yo les dije que me identifico 100% con este mensaje y yo puedo decir que si este mensaje no salva al mundo ningún otro mensaje va a salvar al mundo y yo estoy listo para predicar este mensaje entonces me olvidé de la idea de descansar de estar quieto después de tantos años de trabajo y dije hay que ir rápidamente a llevar este mensaje y entonces empezamos a llevar este mensaje por todo el país así lo que hizo Dios de que esta de esta ciudad pequeña saliera para toda la nación el evangelio porque ahí fue donde empezó y y ya hoy pues muchas personas han escuchado el evangelio nosotros creemos que más de un millón de personas han escuchado han recibido la evangelización de ese más de un millón de personas que han escuchado en alguna forma hay alrededor de unas dos mil personas que han dado la respuesta en Colombia y de esas dos mil personas que han dado la respuesta en Colombia hay algunas 60 personas que han llegado a un nivel importante y que están desarrollando la evangelización en Colombia esas 60 personas realmente son los que están haciendo la evangelización del país hay mucho más gente pero se limitan a congregarse a a venir y todas estas cosas hacer algún tipo de apoyo pero las personas que están haciendo la evangelización en Colombia son alrededor de unas 60 personas que están dando seminarios claro no a la velocidad que deberíamos estarlo haciendo yo creo que ahorita después de regresar de Cuba yo creo que algo diferente va a ocurrir en Colombia Hernando dijo que este último año ha sido muy importante y así lo es se ha logrado un avance muy significativo en el país hay muchas personas importantes del país que han recibido el evangelio y ahora que hicimos este recorrido por dos ciudades dando dos seminarios en dos ciudades nuevas en Colombia fue muy importante todo lo que ocurrió de Colombia también fuimos a Venezuela haciendo la evangelización y también a Panamá nos movimos a estos países aparte de otros países donde hemos ido para ayudar yo no he estado mucho en Colombia estos este tiempo desde el 23 de febrero de 2015 yo he estado la mayor parte del tiempo con el equipo de Corea haciendo la evangelización del mundo y Dios ha hecho esto en mi corazón porque de otra manera no lo estaría haciendo yo tengo una esposa que amo mucho unas hijas preciosas unos nietos que me alegran mucho tengo una casa muy cómoda para vivir y otras cosas tengo una camioneta muy buena para salir y todo esto una iglesia otras iglesias pero yo dejé todo esto casi no estoy en Colombia claro cuando llego a Colombia soy el pastor allá soy el coordinador de la evangelización de Colombia pero me desprendí de todo esto así que muy poco tiempo estoy en Colombia pero el tiempo que estoy en Colombia lo aprovecho al máximo posible para moverme por el país y hacer el trabajo de evangelización yo creo que vamos a lograr algo que nos propusimos un tiempo atrás es que para finales de 2019 o más tardar 2020 nosotros vamos a lograr lo creemos firmemente vamos a lograr que todos los colombianos es un país con una población robusta hay alrededor de 50 millones de personas y es una geografía muy amplia hay lugares donde toca viajar en avión dos horas tres horas para llegar a un lugar pero nosotros creemos que dentro de este tiempo vamos a lograr que todos los colombianos desde el presidente de la república hasta el más humilde de todos los colombianos va a escuchar este testimonio de que Jesús es el Cristo y lo estamos logrando lo estamos logrando ya hay mucha gente que está cobrando vida vida está cobrando fuerza y se está animando a dar testimonio al principio debido a la oposición muchas personas temían dar testimonio porque había porque había una oposición muy fuerte momentos difíciles pero ya se superó estas cosas y la iglesia de Jesús el Cristo en Colombia ya tiene unas condiciones completamente distintas y pues se ha logrado ya hablar con muchos pastores la inmensa mayoría de los pastores colombianos que han escuchado el mensaje lo han rechazado es una condición muy diferente a Cuba no tenemos que esperar que en todos los países la respuesta sea la misma porque hay condiciones distintas yo he viajado casi todos los países donde han ido los pastores de Corea y he visto la respuesta de casi todas las naciones Cuba tiene una particularidad y gracias a Dios por esta bendición que él ha derramado sobre esta nación sobre este país pero no debemos frustrarnos por el hecho de que en un país no hay una respuesta igual a otro país de que ya todo el mundo sigue Jesús el Cristo y todo el mundo corre y sigue Jesús el Cristo porque no va a ser igual en todas partes pero poco a poco hemos visto como algunos países que fueron muy cerrados al comienzo se han estado abriendo poderosamente al evangelio y como se están levantando personas demasiadamente importantes para la evangelización del país y del mundo entonces no debemos frustrarnos porque de pronto trabajamos trabajamos y trabajamos y no vemos que ocurra lo mismo que en Cuba si ocurre bendito sea el nombre del Señor maravilloso pero si no ocurre lo importante es que podamos dar el testimonio en todo el país y los que están ordenados para vida eterna se levantarán y darán gloria al Señor y tendrán la vida de Dios en ellos la salvación y los que no pues Dios se encargará de ellos entonces hoy ya estamos viendo que en Colombia esto está cambiando fuertemente ya hay muchas personas en la ciudad de Bogotá que fue muy cerrada hablamos de mis peores contrarios los tenía en Bogotá porque como yo estuve dentro de esta organización y los los peores contrarios míos son los de esa organización donde yo estuve y son los primeros que empiezan a hacer mala campaña ahora cuando fuimos a Barranquilla el de la organización donde yo estuve fue el que se encargó de tratar de parar todo eso que se estaba haciendo y lo mismo en Villavicencio porque en Villavicencio vive uno de los jefes de esa organización entonces ha sido una lucha fuerte porque que herejías que bueno mil cosas y todo esto pero todo está cayendo porque Dios está encargando de tumbar todo eso y Dios está encargando de hacer que el Evangelio florezca en Colombia y que más personas sean levantadas en Bogotá ya hay personas muy fuertes que se están levantando a pesar de que al principio fue demasiado difícil ahí la capital tiene alrededor de 12 millones de personas esa ciudad y es un lugar donde le hemos hecho trabajo porque sabemos la influencia que tiene sobre sobre el país y bueno estamos seguros que esa nación no solamente se va a salvar sino que esa nación va a ser muy significativa en la evangelización del mundo yo estoy creyendo que se van a levantar personas en Colombia que van a ser usados por el Señor para la evangelización mundial para ir por las naciones porque es necesario los pastores de Corea están haciendo esta labor ellos han renunciado a todo para hacer esta labor yo creo haberme desprendido de todo y cosas muy preciosas como mi esposa como mis hijas mis nietos mi casa mi camioneta y todo esto me he desprendido de todo eso para estar aquí en Cuba para estar en cualquier lugar del mundo entonces esta es mi condición quiero entrar plenamente en 2 Corintios 5 15 por todos murió para que los que vivan ya no vivan para sí sino para aquel que murió y resucitó por ellos entonces este es mi corazón esta es mi vida esto es mi sueño este es mi anhelo y hasta el último pálpito de mi corazón va a ser para testificar que Jesús es el Cristo se me acabó el cansancio dentro del equipo que nos movemos por el mundo yo soy de los más viejitos ya con 60 años en las costillas pero y los pastores de Corea son muy fuertes hay veces toca caminar bastante a pie y ellos son muy fuertes para caminar y hay veces me canso un poquito pero Dios me ha dado fuerza para poder ir aunque ellos hay veces me dicen lo cargamos no todavía cuando tenga para unos 70 80 si es que no ha venido el Señor entonces yo espero que más personas sigan dando esta respuesta en América Latina porque el mandato no es solo para los pastores de Corea es para todo el que cree que Jesús es el Cristo entonces no nos conformemos que ya fuimos a Cuba y ya esta es mi tercera entrada a Cuba el primero fue en febrero el año pasado todo el mes y de aquí salimos para Venezuela 15 días a trabajar a trabajar allá entonces no es solo Cuba es el mundo no es un pueblo no es un país no es un continente es el mundo no es una iglesia porque hay mucho pastor esclavo encarcelado en una iglesia y vive en función de su iglesia pero aquí no se trata de una iglesia yo escucho a muchos pastores que dicen que creen que Jesús es el Cristo pero la mente de ellos está por una iglesia y la iglesia es para su sostenimiento todavía viven para sí yo voy a parar aquí muchas gracias Dios los bendiga aplausos aplausos aplausos